¿Eres fanático de Super Mario Bros? Pues hoy te traigo un juego súper divertido. En la cualificación en esta prueba, anota cada diferencia que encuentres y en la descripción dejaré una tabla con la puntuación total. ¿Estás preparado? Pues vamos a ver de lo que eres capaz. ¡Empecemos! Encuentra las tres diferencias. ¡Se acabó el tiempo! ¿Encontraste estas tres diferencias? Vamos con la segunda ronda. ¡Se acabó el tiempo! Las diferencias se encuentran aquí. Siguiente ronda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el tiempo! Estas son las diferencias. Ronda número 4 Se acabó el tiempo. ¿Viste las diferencias? Quinta escena Se acabó el tiempo. ¿Las diferencias están aquí? Siguiente ronda Se acabó el tiempo. ¿Encontraste las diferencias? Ronda número 4 Sí, sí. No, no, no. ¡Se acabó el tiempo! Estas son las diferencias. Escena 8 ¡Se acabó el tiempo! ¡Las diferencias están aquí! Siguiente ronda ¡Se acabó el tiempo! ¿Viste las diferencias? Última ronda ¡Se acabó el tiempo! Cerraba el tiempo. ¿Encontraste las diferencias?